Ha sido la sorpresa en Twitter, la foto de una mujer desafiando las alturas y limpiando las ventanas de un cuarto piso. Hoy nos recibe en su casa. Mira la foto y no entiende la polémica. Pero de repente nos pilla por sorpresa y vuelve a repetir la escena. Luego no tiene miedo ni vértigo. Vinimos para ti desde el 89, al principio, el primer año, las vecinas me decían, no, no, no. Los vecinos están acostumbrados, pero alguien ajeno a la peligrosa afición de Ana la inmortalizó en esta foto. Y las redes sociales hicieron el resto. Si no soy yo la que estoy limpiando y veo a otro que está limpiando, pues acabo de tener a mí que caer. Eso sí. Después hago así otra vez y yo no veo el problema. A pesar del evidente riesgo, afirma que seguirá limpiando así sus ventanas.